Música Soledad sobre ruedas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Marantial del veneno, escudo herida, cinco siglos igual. Música 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 Lealdad sobre tu vas, tierra sagrada. Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mar, hijos de nadie, cinco siglos igual. Música Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Música 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 Música